Si en la maniola Si Ya las hicieron Ya las 4 y las hicieron Ah si Si como yo 5 y 5 5 6 7 7 7 7 8 8 8 8 9 9 9 10 10 11 12 12 12 12 13 14 15 15 15 15 15 15 13 13 15 25 15 15 25 15 15 y aqui en la parte 2 2 2 3 2 2 3 4 Buenas tardes. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es lo que está pasando? Gracias por ver el video.